Quería consultarte en realidad por el viaje que estamos a punto de emprender hacia Brasil y que tengo mis dudas de cómo nos puede llegar a ir. Si vamos a encontrar lo necesario como para llegar a buen puerto o si veías algo, si intuías algo. Sí. Cuando uno se dispone a tal situación, uno debe de estar realmente decidido a enfrentar todos los obstáculos. ¿Ves? Y realmente los obstáculos que ustedes pueden tener tienen solución. Hay que buscarlas o hay que soportar realmente la situación. ¿Ves? Porque cuando uno se dispone a un tipo de conquista, digamos, conquista es todo aquello que nosotros queremos y nosotros tenemos que atenernos a las circunstancias. Porque no todo cuando realmente nosotros vamos en busca nos va a ir sobre nubes. Yo soy Mandú, Sergio y Rodrigo. Bienvenidos. Un gusto recibirles. Y bueno, invitarles a que nos cuenten un poco de qué se trata esta locura, como lo bautizó Lucía en la presentación, que es llevar adelante un proyecto como la huella de CP. Muchas gracias. ¿Querés hablar vos? Bueno, la huella de CP es un proyecto de investigación y de culturalización, una serie de instancias artísticas, en la huella del periclo vital del cacique CP. Él estuvo en Tacuaringó y estuve estudiando algunas partes, el poeta dramático de la compañía. ¿Querés que lo probemos ahora? ¿Puedo ponerme acá? Sí, claro. Poné esta ahí, agachate un poco. Fue CP, agarrido, salvaje y temido. Y él también, ¿no? Fue pájaro, flor y pez. Fue jaguar, agarrido, salvaje y temido. Fue cazador, presa a la vez. Fue CP. Agarrido, salvaje y temido. A este punto tal vez, sí, que me pondría por aquí. Y te diría a ti que te puede llamar. Fue CP. Agarrido, salvaje y temido. Sí, súmate al canto. ¿Me acerco yo también? Sí, ahí entramos todos. Fue CP, agarrido, salvaje y temido. Fue pájaro, flor y pez. Fue jaguar, agarrido, salvaje y temido. Cazador y presa a la vez. Fígan, fígan, fígan. Fue CP, agarrido, salvaje y temido. A ver, ¿sápan ustedes dos que tantas veces me ayudaron en la paz? Fue CP. Fíjate. Está bien. Tengo a mi compañero acá. Él... Sí, él tiene unos problemas. ¿Cómo... ¿Cómo tiene que esperar? ¿Se le da un número? Hay que esperarnos, ¿verdad? Hay que esperar. Por eso en una sala de espera. Te tomo los datos de la cédula y del carné, ¿no? Ah, ¿porque él necesita tener un carné? Solo con la cédula no... Necesita tener el carné de asistencia. ¿Carné de asistencia tenés? No sé. ¡Vamos! Recho es todo el avial. Y es rápido, porque podemos perder... No le voy a perder. ¿Tenés el teléfono de la terminal? No Yo conmigo, yo conmigo, yo no están dando ¿Viste? Ahí viene ese gran automóvil ¿Tenés el teléfono? Ni se apure, ¿no? Ni se apure Si a gente perdeu un momius, ¿tiene posibilidad de trocar? Ya no da Dice que ni cambiarlo Y dale, y vamos para el regimiento a ver qué me dice Acá está el caminar De la obra del teatro Por momentos ¿Ven? ¿Dónde? Allá En el horizonte Es la niebla La niebla no es tan negra ¿Qué le pasa al mar? Porque algo le pasa Y si frotamos los ojos, lo hicimos Y si llamamos al lince, él ve Tembló la luna y la tierra tembló Cayeron los árboles temblando Desterrando raíces cara al cielo Desde ese día los hombres y las aves Viven el exilio en su propio suelo Y llevan trescientos años de guerra O más Que ya van quinientos ¿Y cuántos? ¿Esa es la sierra? Todo esto es la sierra cabera Todo esto Estoy al pie de la sierra Y este es el arroyo CK Acá es el lugar donde Benito Silva En el año 1840 Se encuentra con la tribu de C.P. Fijate si ves algo Un posible campamento en la orilla O algo así Dale, cuidado con las víboras Gracias Gracias ¡Adiós! No tengo ganas de seguir con ustedes Vayan y después les alcanzo Porque perdí la lámpara Y no solucioné lo de giro tampoco Entonces tengo ganas de hacer dedo para el otro lado En serio me hablas Vamos hasta Pelotas, vemos Yo capaz que hago para el otro lado Vení, 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 nadie está parando. Para pelotas, pelotas. Gracias. Vení. Vayan, vayan. Vayan que yo hago para el otro lado. Dale, vayan. Vení, vení. Yo voy, yo voy. Yo que mañana estoy allá. No, no. Mañana, mañana yo estoy allá. Mañana solucionamos. Bueno, voy sin el bolso. Si voy perdís la lámpara, voy sin el bolso. Llamamos, llamatú. Vení que mañana solucionamos. Mañana, vayan, le dije que perdí la lámpara y que no solucioné lo de giro. Terminé sin solucionar nada. Pasá, pasá. Esperá. Dale, dale. No voy conforme, no voy conforme. Adelante, vení adelante. Disculpa. No voy conforme, no voy conforme. No voy conforme. No voy conforme. No voy conforme. Algo. El pasado glorioso y el presente decadente. Así que, ves así en Uruguay. No, no, tú que dices, la frase es tuya. Sí, sí. Pero es exactamente eso. Pelo menos pelotas que puedan hablar así, sin crear un incidente diplomático. ¿Y cómo te fue con la producción? Si querías comentar. Bueno, tenemos los pesquisadores que ustedes pidieron, ¿no? El hotel, creo que... Bueno, ya se instalaron, ¿no? Esto aquí. Con la comunidad, vamos mañana. Ah, en Porto Alegre? Sí. Bueno, Marcovaldo debe acompañar a ustedes hasta Porto Alegre para llevarlos a la comunidad. Y el anuncio del video, ¿sabes si lo pudiste...? ¿No viste? No, no, no. ¿Lo tenés? Ah, genial. ¿Está acá? Sí, ya está. ¿Está aquí? Ah, está aquí. Búscase cabezas de cacique charrúa CP, resto arqueológico, pesa cráneo, data de exomensado aproximado de 1875. Un saludo de mamá. Está bien. Ah, ¿qué mando cartitas? Una para mí, como siempre, y otra para el grupo. La mía es más. Más chica, más íntima, y esta es... Disculpas por las llamadas a ustedes. Suerte en el tramo final. Bombones para todos. Hola. 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 Ah, sí. ¿Qué cosa? Rafael, ¿qué querés? Están haciendo una pesquisa sobre el CP, ¿no? ¿Está preparatoria? El cacique charrúa, no un guaraní. Sí. Están buscando el cráneo del CP, que dicen que fue exhumado para el Brasil. En el comienzo de nuestra investigación en Montevideo, encontramos dos versiones de cuando exhumaron los restos del CP. Una nombraba Río de Janeiro y otra nombraba hacia Río Grande del Sur. Porque... Pelotas nombraban incluso. Nombraban... Creo que Pelotas. Me vino la duda. Creo que era Pelotas. Y hablaban que podría haber sido, como dijiste tú, una expedición científica, o que podría haber sido también una expedición militar. Militar. Ah, sí. Con relación a científica y militar, tal vez sean las dos, porque muchos científicos del siglo XIX eran militares. Sí. Eram militares. Sí. No hay aquí un depósito de arqueología. La UFP no tiene algo que nos... Sí. Nosotros tenemos el Laboratorio de Antropología y Arqueología de la Universidad Federal de Pelotas, que fue creado hace apenas 10 años. Entonces nuestras pesquisas recuan apenas hace 10 años aquí en la ciudad. donde lo que hemos hecho en nuestro laboratorio es mapear sítios arqueológicos, identificar y mapear los sítios arqueológicos, entre ellos, los sítios arqueológicos de las etnias guarani y las etnias que podemos hacer con relación etnográfica con los grupos charrua y minuano. La cuestión es la siguiente. En arqueología, nosotros, muy raramente, yo diría muy raramente, trabajamos con biografías, con historias biográficas. Entonces, cuando voy a estudiar los sítios arqueológicos, yo no estudio las personas A o B, que habitaron aquel sitio arqueológico, pero entiendo el proceso histórico de ocupación de ese territorio. Entonces, aunque me identifique un cráneo, es lo que quiero decir. Si yo excavara hoy, y excavara un cráneo, no necesariamente es de ser pé. Sí. Y usted, porque habló de la comunidad de Aquabé, esa charrua, ella es descendente del CP, ¿no? Sí. Ellos se dicen descendentes, así, ellos fueron reconocidos inclusive por la FUNAR, y ellos están en este proceso de recreación de su propia memoria histórica. En este periodo, en que ellos estuvieron distantes, digamos así, de las comunidades charruas originais de Uruguay, perdieron muchos de los elementos históricos de su propia comunidad, de su propia etnia, y hoy están en busca de retomar su propia memoria. Entonces, hacen reuniones, se comunican con otros grupos charruas, leen etnografías, reconocen iconografías, de sus grupos, de su arte, están buscando su arte, su religión, su sentido de identidad, están buscando todo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, teatro. En 1834. Es uno de los teatros más antiguos del Brasil, en funcionamiento. El CP estaba peleando en la guerra de Charau. Sí. Y aquí se estaba inaugurando teatro. Entonces, hay dos momentos que podemos detectar como momentos importantes de esta extinción de los grupos indígenas. Es la llegada de los europeos a partir del siglo XVI, con el proceso de colonización, el crecimiento de los centros urbanos en la región, y en el final del siglo XIX, cuando llegan los italianos, alemanes y franceses, que es otro momento de mucha guerra con estos grupos indígenas para tomar estas tierras. Son dos momentos de asesinato, digamos así, de las comunidades indígenas que tenemos que mapear históricamente y arqueologicamente para intentar entender esta historia regional indígena. Que es algo que en la región de Pelotas, si preguntamos a cualquier persona en la calle si se sabe sobre la historia indígena, nadie sabe nada. ¿Y de los restos humanos? ¿Tienes algo aquí? No. No, tenemos un problema grande aquí en el litoral, que es la dificultad de preservarse de los restos ósseos. sobre todo, los restos humanos no encontramos nada hasta hoy. Tienen los dentes humanos. Tenemos los dentes humanos, pues es, en los sitios tenemos que tener un sepultamiento. Por ejemplo, tenemos material de doación de algunos sitios arqueológicos de la ciudad de Pelotas que tuvieron una equipo de estudiantes de historia de los años 90, que montaron un núcleo de arqueología, se acharon arqueólogos, se saíram a excavar sítios, y ahí hubo un gran problema, porque no sabían cómo guardar los materiales, entonces misturaban material de un sitio con material de otro, que descontextualizamos, perdemos todo. Entonces tenemos un paredón aquí de material que no sabemos qué hacer con él, que perdemos mucha información científica, porque está todo misturado. El arqueólogo no quiere saber el formato, la belleza de aquella pieza específica, quiere saber el contexto cultural y comportamiento en que aquella pieza está inserida. Todas estas cajas no tienen un CPE Polidó. Ni nada de material humano. Quería te hacer una última pregunta. Sí, diga. Lore, si tuviera que volver de nuevo para este mundo, sería palhaço nuevamente? No puedo ser otra cosa. Entonces, si yo volvase otra vez, voltaría como palhaço, con certeza. Entonces ya están llegando aquí los nuestros próximos entrevistados. A gente está recibiendo una trupe hoy, la de Uruguay. Primero quería, ¿no?, hablar que estamos muy contentos de recibir ustedes aquí, ¿no?, el pessoal aquí del nuestro país vizijo, Uruguay, y nos interesamos mucho por esta propuesta, de ustedes estaremos investigando esta cuestión del último cacique, Charrua. La primera pregunta que quería hacer para ustedes es, ¿cuáles son las expectativas aquí en la ciudad de Pelotas con este trabajo? Bueno, mi expectativa es poder encontrar el cráneo de CP. En esto, las conversaciones con el antropólogo Renzo Piugarte animaron mis esperanzas de que el cráneo perdido del cacique CP pueda estar acá en algún museo de pelotas. Y, bueno, quisiera aprovechar el medio radial, y si vos se puede traducir para Genchi, de que estamos en el Hotel Rex, y cualquier persona que tenga información sobre el cacique CP, que por favor se ponga en contacto con nosotros, en particular sobre la cabeza, el cráneo, y si pudiera tener algún contacto de cualquier tipo, para nosotros sería útil. Yo estoy muy contento con la posibilidad de ir a próxima, de nos encontrar con una comunidad Charrua, que hay aquí en Brasil. ¿Y dónde está esta comunidad? Fica ahí, en el municipio de Porto Alegre. Después de esta investigación, ustedes van a presentar una pieza teatral, ¿es eso? Sí, Yamandú es el que ha avanzado más con los textos. De hecho, estamos todos expectantes de que nos muestre un poquito más. Solamente que en el tramo final de la investigación y del trabajo este, que no nos pesen mucho las expectativas, porque en realidad cuando comenzamos sabíamos muy poco, o casi nada de este cacique se pecharrúa. Y bueno, era eso. ¿Y a vosotros sabéis más? A que disfrutemos mucho, sin grandes pesares con el final. Yo expectativas muy colmadas todas. ¿Y a vosotros? ¿Y a vosotros? ¿Y a vosotros? O que que acontece? ¿Y a vosotros cortamos la cabeza de Tiradentes, ¿estrasalham todo el cuerpo, espalham toda la ciudad, para que nadie más ouse ser contra el império brasileño? Por eso que me lembrei, cabeza cortada. Buenos días. Hola. Buenos días. Juan, llegaron por ver un anuncio en un diario y dejaron ese número para ustedes acá, en conjunto. Ah, ¿tengo que llamar? Sí, sí, para vosotros ligar. ¿Por el anuncio anterior? Sí, ligar el anuncio. Sabe que leer el anuncio en el diario para vosotros siempre informar. ¿Puedo llamar ahora? Sí, no tengo problema. ¿Este 5-3 no hace falta, no? No, es directo. Si fuera ligado aquí es directo. ¿Puedo subir? Sí, sí, sí. ¿Podemos subir? ¿Podemos subir? Ahora sí. Hola, mi nombre es Rodrigo Españolo, le estoy devolviendo la llamada. Le estoy llamando desde aquí, desde el Hotel Rex. Bueno, voy a estar aquí. Salgo en algún momento, pero vuelvo a llamar a ver si nos podemos encontrar. Hasta luego. Gracias. Obrigado. Bueno. Obrigado. Decí un mensaje, porque no había nadie. Capaz que vuelven a llamar. Sí. Você me avisa. Canata. No la sepa違. Gracias. éfonds. Gracias. Gracias.